Sale a la luz, ¿por qué Salinas de Gortari prefirió a Adela Noriega y no a Thalía? Y a partir de la reflexión, preguntarse por qué perdimos esas oportunidades. Tenemos un vínculo mucho más preciso, rápido y directo. Salinas prefirió a Adela porque Thalía estaba ya comprometida con un exmandatario, mientras Adela estaba soltera. Esto no es personal. Una de las telenovelas que más marcaron la televisión mexicana fue sin duda la telenovela Quinceañera, en donde Adela Noriega y Thalía lograron cautivar los corazones de millones de televidentes. Todo esto gracias a sus personajes e interpretaciones. Y evidentemente entre ellas surgió una bonita amistad, que poco después terminó y muchas personas se preguntan el por qué. Y es que después de que terminaron de grabar Quinceañeras, se dio a conocer la noticia de que entre Adela Noriega y Thalía surgió una rivalidad. Mientras que por su parte veíamos a una Thalía que se colocó como una de las mejores actrices juveniles de los años 90, por otro lado veíamos entonces a Adela Noriega posicionándose como una de las mejores actrices de las telenovelas mexicanas, lo que generó que se hiciera acreedora del título de la reina de las telenovelas. Pero se dice además que dicha rivalidad no solamente alcanzó los foros de grabación, sino que también llegó hasta el plano sentimental. Pues mientras Adela se logró empatar con el presidente de turno, Thalía ya estaba comprometida con el hijo de un exmandatario. Sin embargo, según corren las versiones de la época, la actriz que primero llamó la atención del famoso presidente de turno Carlos Salinas de Gortari no fue inicialmente Adela Noriega, sino por el contrario fue la misma Thalía. Pero luego de consultar quién era a profundidad, se convenció entonces de que realmente era complicado tener algo serio con ella. Pues además para ese entonces resulta que Thalía estaba comprometida con Alfredo Díaz Ordaz, productor musical e hijo del expresidente Alfredo Díaz Ordaz. Incluso se dice que entre ellos hasta boda iba a haber, pero desafortunadamente el novio de Thalía perdió la vida en el año 1994. Se dice que la causa principal del por qué Carlos Salinas de Gortari no había querido conocer a Thalía fue principalmente porque dentro de la política mexicana había un código que aunque no se encuentre por escrito, asegura que ningún presidente en turno podría meterse con la familia y las queridas de otro exmandatario. Y como era de esperarse entonces, la rivalidad entre ambas famosas creció aún más. Todo esto desde que Adela entonces podía gozar con el apoyo presidencial y tenía carta abierta para todo lo que quisiera, mientras que la conocida Ed Stimbiriche tenía simplemente que confirmarse con lo que Díaz Ordaz pudiera conseguirle. Fue el año 1994 el que finalmente marcó el destino de ambas actrices, pues para esas fechas Adela Noriega ya no estaba en México y se había mudado a los Estados Unidos, evidentemente luego de que se generó el escándalo de su romance con Salinas de Gortari. Mientras que por su parte, la cantante Thalía estaba más fuerte que nunca, pues ella se encontraba protagonizando la telenovela Marimar. Cabe decir que hasta el momento ni Adela Noriega abordó detalles al respecto y mucho menos Thalía lo ha hecho. Y es que por su parte la hoya esposa de Tommy Motola compartió todo lo contrario en pasadas entrevistas, recordando lo grandes amigas que ellas fueron en medio de las grabaciones, y mencionando que simplemente por cosas del destino ellas fueron distanciándose. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.